Bien amigos televidentes, en esta oportunidad nos encontramos en Anamuya, la entrada hacia Anamuya específicamente detrás de lo que es la oficina de medio ambiente esa oficina que está ahí, si Dare pues puede grabar, es la oficina de medio ambiente quisimos poner por acá porque esta zona es muy boscosa en esta área medio ambiente pues ha sembrado una que otras barmas como pueden ver ahí, algunos bambúes y quisimos venir porque alguien se nos acercó y nos dijo, personas se le acercan a uno como ayer se nos acercaron y nos dijeron con relación al lago verde nosotros no es que tenemos una campaña en contra de medio ambiente, no sino es tratando de que las cosas que quizás ellos no conocen, pues dala a conocer quisimos venir porque alguien se nos acercó y dijeron que detrás de la oficina de medio ambiente estaban extrayendo lo que es el cacajo del río, el material del río hasta este punto pues, podemos observar el interior del río y realmente se nos informó de que se estaba extrayendo nosotros por acá, si Dare me acompaña, hay alguna seña de que realmente entran algunos vehículos y algunas palas, de hecho Dare, vamos a observar ahí una persona donde está precisamente extrayendo lo que es el material del río si Dare pues, de manera decreta puede grabarlo, pues también debemos de cuidar nuestra integridad allá Dare puede observar donde hay una persona realmente extrayendo algunos materiales del río nosotros quisimos venir porque no concibe que detrás de la oficina de medio ambiente precisamente detrás, pues se esté extrayendo materiales del río no se realmente, o sea, no concibe de que se esté extrayendo materiales acá en esta zona del río precisamente detrás de medio ambiente o sea, eso le dice a usted, si se está trabajando si se está trabajando, si se está trabajando realmente, realmente si se está trabajando como se debe de trabajar las personas nos vociferan de que hay como una zona que lanzan las polleras lanzan tripas por acá en esta área, ¿verdad? bien, ellos nos dicen de que hay algunas polleras también que tiran los desechos de los pollos, la tripa de pollo vamos a tratar de llegar allá pero el objetivo de estar acá es la razón de que no se concibe que detrás miren, ahí esas son las oficinas si Dare se detiene un poquito y acerca el zoom esas son las oficinas de medio ambiente mire ahí, mire la oficina de medio ambiente es esa que está ahí entonces detrás de medio ambiente existe el río que es este que es el río Kisibaní y es precisamente ahí donde se está extrayendo materiales del río los vehículos no pueden bajar las personas vienen en saco pueden ver aquí Dare para que pueda pues grabar un poquito ahí las condiciones en las que se encuentra el río realmente ahí podemos observar y hay personas que no pueden bajar los vehículos no pueden bajar los vehículos lo dejan allá y en saco pues ahí puede ver Dare cómo se llevan el material del río pueden ver allá donde sacan el material seña pueden ver allí también donde existe otra seña y más adelante pueden ver donde hay seña también de vehículos no sé por dónde bajan pero logran bajar gomas algunas marcas de algunas gomas de camiones que bajan a extraer el material del río señores detrás del medio ambiente están sacando el cacajo del río yo no entiendo en qué que está medio ambiente yo no entiendo no es atacando vamos a hacer eso aclarando no queremos atacar a nadie ayer grababan el lago verde en el sector del cerro donde unos apartamentos pues están vertiendo las aguas residuales al lago y decían de que medio ambiente tiene que hacer su trabajo pero no es en forma no es una campaña para atacar a medio ambiente no es para que hagan las cosas bien porque no se concibe no se concibe que detrás de las oficinas de medio ambiente pues estén extrayendo sacando el material del río un río lleno de basura de contaminación y que aparte de todo eso también le saquen el material es para acabar con el río entonces no se concibe nosotros estamos haciendo este tipo de reportajes no para atacar no para enchinchar no para hablar mal de ninguna institución del gobierno sino para que las cosas se hagan bien y si usted entiende que no puede trabajar en esa institución pues renuncie deje que una persona ocupe el cargo que sí quiera trabajar como detrás de medio ambiente si Jeff enfoca ya no Edare enfoca nuevamente como detrás de medio ambiente se esté trayendo el cacajo del río el material no eso no se concibe pero vamos a hacer dos noticias en una Edare acá los muchachos nos vociferaban de aquel lado de que por acá pues hay un lugar donde tiran tripa de pollo algunas polleras también y el maredor pues no da sí es verdad ya pues comienzo a sentir el maredor que hay lo que específicamente el lugar no logro visualizarlo pero nos dicen de que se lanza algunos desechos de tripa de pollo en esta área algunas polleras vienen y lanzan lo que la tripa de pollo pueden ver ok todas esas fundas que ustedes ven ahí todas esas fundas son tripa de pollo mírala aquí ahí pueden ver todas esas fundas contienen lo que es tripa de pollo se dice que es una pollera aquí pueden ver más tripa mira aquí mira acá mira acá Dare también como eso contamina también el ambiente pueden ver ahí una una funda con tripa de pollo y todas estas fundas que ustedes ven ahí contienen lo que es tripa de pollo un llamado a esos dueños de pollera de que traten de tirar eso en un lugar donde no contamine el ambiente porque realmente el maredor que hay aquí es tremendo nosotros como medio de comunicación llevando la información repetimos quisimos grabar porque no concibe que detrás ahí 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 está medio ambiente esa es la oficina de medio ambiente ahí y acá de este lado está el río Kisibani y ahí se está sacando materiales del río ustedes lo pudieron ver y medio ambiente no hace nada medio ambiente no hace nada y yo viendo esta situación me uno a lo que dicen algunos municipios de que medio ambiente no está en nada en esta ciudad de Higüey quisimos ir a grabar a hablar con el incumbente antes de grabar la información y no estaba en la oficina entonces nosotros queremos hacer las cosas claras y que en medio ambiente Ramiro Melo le dé una explicación de por qué él permite o si es que él no sabe que se está sacando el cacao del río a espalda de él porque él está ahí está en las oficinas pero dejamos para que ustedes saquen sus propias conclusiones nosotros como medio de comunicación llevando la información para Just TV juntos al mediodía en Cámara Dare yo soy Miguel Ángel Poriet